Con lo anunciado, Pati, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ya se encuentra con nosotros. Está enlazado. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. ¿Cuál es el balance del inicio del año escolar en el país? Bienvenido al programa. Bienvenido. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Ayer hemos cerrado el año con el reporte, al menos hasta las 8 de la noche, que hacen los directores de las distintas UGELES, con un muy buen indicador de inicio del año escolar, a pesar de este año complicado. 70% de estudiantes confirmados iniciaron sus estudios, 91% de los docentes han participado en ello. Eso supone que el 90, casi el 90% de escuelas ya han empezado. Estos son indicadores muy alentadores y son muy buenos y muy parecidos a los de años regulares. Y por eso quiero, en mis primeras palabras, agradecerle y saludar muchísimo a las maestras y a los maestros en el Perú, que nuevamente están mostrando que es posible sacar adelante un año escolar aún en tiempos tan complejos como los que vivimos. ¿Y cuándo podríamos llegar al 100%, ministro, y de qué depende? Quizás de conectividad, de ubicar al alumno, de identificar a la familia, considerando que tenemos episodios de lluvias, de paros y diversas adversidades, al margen también de la pandemia. Sin duda, Patricia, son elementos importantes. Conectividad, la idea de poder contactar a las familias. Recordemos que de todas las personas, los estudiantes que el año pasado interrumpieron sus estudios, no todos lo hicieron por cuestiones de conectividad. También porque la situación familiar fue una situación muy particular y muy tensa en algunas regiones donde se han hecho estudios muy particulares, por ejemplo, en zonas urbanas, con conectividad, los estudiantes de secundaria, sobre todo, tuvieron que salir a ayudar a los padres a trabajar para poder tener ingresos familiares mejores. Entonces, lo que estamos es ante una situación más o menos esperada, insisto, con indicadores parecidos a los años anteriores. Entre hoy y mañana debería regularizarse este 100%, de este 10% que falta de escuelas en situación de conectividad y además esperar algunos reportes que probablemente han tardado, han reportado como el 80% de UGENES, capaz podemos tener un mejor indicador en el transcurso del día. Ministro, si bien es cierto la transmisión de Aprendo en Casa empieza los primeros días de abril, a partir de la fecha, ¿cuál es el plan? ¿De qué manera se va a empezar estas semanas, sobre todo para poder enganchar a los alumnos, a que poco a poco puedan ir agarrando el ritmo nuevamente en estas circunstancias? Muchas gracias, Salud, por su pregunta, porque quiero enganchar al final, ir agarrando el ritmo. Esta es la palabra. A ver, lo que hicimos fue aprender sobre lo que sucedió el año pasado y diseñar un retorno del año escolar 2021 muchísimo más planificado porque la educación remota ya no nos está agarrando de sorpresa. Y entonces lo que hicimos fue, luego de tener enero y febrero para trabajar en las carpetas de recuperación, entre el 2 de marzo y el día de ayer, los docentes han estado ya trabajando en la planificación de sus clases, continuando con sus capacitaciones para el uso de medios virtuales, y a partir del 15 de marzo, es decir, desde ayer hasta el 30 de marzo, hay dos semanas para que los docentes puedan hacer dos tareas fundamentales. Hacer una evaluación tanto de las competencias como de la situación socioemocional de los estudiantes y acompañar la planificación del año con las familias y los estudiantes, es decir, comentarles y tomar acuerdos de cómo se van a comunicar, cómo van a ser los días de conectividad, algo mucho más planificado. Por eso es que las primeras dos semanas resultan fundamentales porque a partir del 5 de abril empieza el Aprendo en Casa web, que es donde se tiene el repositorio con información para que puedan empezar a desarrollar algunos temas en particular que los docentes van decidiendo en las escuelas. Y luego, a partir del 19 de abril, empezar incrementando poco a poco y a partir del 19 de abril empezar con los programas de radio y televisión. ¿Esto por qué, Tano, para sintetizar? Porque después del tiempo de diagnóstico todavía hay un tiempo en el que seguramente algunos estudiantes van a necesitar un poco más de recuperación y es por eso que hasta junio es el plazo máximo para poder nivelarse, por decirlo de alguna manera. A partir de junio en adelante, salvo que algunos estudiantes puedan adquirir ya las competencias previamente, se continuará con el plan de estudio correspondiente al año 2021. Entonces, Aprendo en Casa es parte de una estrategia pedagógica mayor en donde es un elemento fundamental, pero no el único. Ajá, ministro, es una posibilidad muy latente por lo que se está viviendo en el mundo, una tercera ola. De hecho, ayer lo confirmaba el ministro de Salud y nos preguntábamos cómo hacer en esta etapa de retorno a la presencialidad, sobre todo en zonas rurales. Tenemos un mes, según lo que ha planificado el ministerio, para que esto se concrete o se evalúe para un inicio. Se está hablando ya con los gobiernos regionales, locales, iniciaron las reuniones. ¿Cómo se está dotando al docente para esta posibilidad? A ver, esto también le agradezco mucho, Patricia. Nosotros lo que tenemos es preparado todo el sector educativo para volver a la presencialidad y la situación epidemiológica lo permite. Por eso, permítame dirigirme a las mamás, a los papás, que tengan la absoluta seguridad que si estamos ante una situación de tercera ola o si los indicadores epidemiológicos no sirven, las casas presenciales tendrán que postergarse. Nosotros todos los lunes tenemos los indicadores que trabajamos en el Ministerio de Educación, gracias a la información del Ministerio de Salud, para poder determinar qué distritos podrían tener ciertos niveles de apertura presencial. Para eso, hay un proceso en el que los gobiernos regionales participan activamente. Más de la mitad de los gobiernos regionales ya tienen conformados sus comités regionales intersectoriales, en la que, liderados por los gobernadores regionales, los directores regionales de Educación, de Salud, los representantes del MIDIS, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, van tomando acuerdos sobre qué escuelas podrían estar aptas dentro de los distritos que nosotros habilitamos como posible apertura. Todo esto va a suceder, Patricia, si es que efectivamente los indicadores epidemiológicos lo permiten. Al 31 de marzo, nosotros vamos a tener el último corte para que las regiones puedan prepararse y decirles, miren, en principio hay que prepararse porque en esos distritos es posible que podamos tener algún nivel de apertura. Si eso sucede, empezarán. De momento, lo más probable, el 99% de probabilidad es que todas estas escuelas estén ubicadas en zonas rurales. Las zonas urbanas van a demorar en abrir sus aulas porque todavía las condiciones epidemiológicas no lo permiten. Sí, ministro, justamente el proceso de vacunación, la posibilidad de que los profesores puedan recibir ya en la fase 2 la vacuna respectiva. ¿Esto va a ser considerado, va a ser un factor para poder volver o no a las clases presenciales? En tal caso, ¿cuál sería el porcentaje que podría influir de profesores con vacunas aplicadas para poder considerar volver en zonas no rurales, sino en zonas urbanas a las clases presenciales? La vacunación es algo que todos creen, ¿no es cierto? Y la situación ideal es que todos estemos vacunados en el menor tiempo posible para poder retornar con mucho más seguridad a una vida, entre comillas, normal, por lo menos más parecida a la vida antes de la pandemia. Sin embargo, esto no es ninguna condición, la vacuna no es ninguna condición para que la vida continúe, ¿no es cierto? Hay, por eso, protocolos de seguridad no solo en las escuelas, sino en otros espacios de la vida social del país, en la que teniendo un conjunto de protocolos y un conjunto de cuidados es posible ir retornando. Es así como cuando, por ejemplo, los restaurantes o los centros comerciales tienen aforos restringidos. Entonces, eso por un lado. Y segundo lado, efectivamente, como bien sabemos, ya ha sido anunciado por el presidente Zagaz y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el proceso de vacunación en el país ha tenido ahora un signo muy importante que tiene que ver con el dictador de vulnerabilidad. Es por eso que, junto con la policía, las Fuerzas Armadas, están ingresando ya al proceso de vacunación los adultos mayores. Hay adultos mayores docentes que entrarán en la fase que le corresponde como adultos mayores, pero luego, en la secuencia, se tendrá que ir evaluando en función a la cantidad de vacunas que vayan llegando. De todas formas, el Ministerio de Educación ha presentado ya todos los listados solicitados por el Ministerio de Salud de docentes, directores, auxiliares, personal administrativo, tanto del servicio público como del servicio privado. Ministro, eso es muy importante. Entonces, ya se presentaron los padrones, dado que hemos tenido muchos problemas en el sector salud. Usted ha sido testigo en cuestión a los médicos, algunos planes que no se habían depurado o actualizado. En el caso de los adultos mayores, también ciertas dificultades. En el sector salud, ¿los padrones ya están listos y entregados al sector salud? Los que corresponden a los docentes, al personal, en general, el personal del sector de educación, adultos mayores ya están entregados. Y estamos a la espera que nos soliciten, ya formalmente, no solo los grupos, sino los padrones nominales de los docentes. Felizmente, en el sector de educación tenemos identificado a cada uno de los funcionarios y personal, porque es una gran planilla del Estado. 600 mil, ¿verdad? Tenemos 640 mil, incluyendo administrativos, todos de educación básica. Y de ellos, un poco menos de 200 mil, son adultos mayores, en los que además estamos incluyendo a los docentes universitarios también.